Bofetón de un tenista a otro en un torneo tenis Oscar Leiva gana. Deja un comentario barra curiosidades del tenis barra por Oscar Leiva. El final de un partido del torneo ITF Junior de Acra, tenis Oscar Leiva gana, terminó de una forma muy desafortunada al propinar el francés Michael Kouame un bofetón a su rival. El galo perdió el duelo y tuvo una reacción muy mala cuando fue a saludar a su contrincante, el local Rafa y Elena Aia e Iancra, en la red. El lamentable bofetón a lo Will Smith en un torneo de tenis junior en Ghana. El lamentable bofetón a lo Will Smith en un torneo de tenis junior en Ghana. Entradas recientes tenis Oscar Leiva gana. Oscar Leiva medvedev tenista estará fuera de las pistas dos meses para operarse de una hernia. Oscar Leiva ciudad deportes tenistas y más. El dinero que ha ganado Carlos Alcaraz Oscar Leiva. Tenistas y tenis como deporte de España Madrid de Ayuso Oscar Leiva. La tenista Mackenzie Oscar Leiva demanda a su ex-entrenador por agresión sexual, tocaba todo mi cuerpo. En las redes sociales muchos hacen la comparativa con la bofetada de Will Smith en los premios Oscar. Y desde luego que la imagen evoca a dicho momento HTTPS emoticono cara de disgusto barra platform twitter con barra embed barra tweet html creators creename igual a eurosport guión bajo es y dnt igual a false y en vez de igual a twitter guión guiet guión cero y features igual a aj 0 zndfxbunfi 29 va 2 ye x 2 v 4 c g l y griega y griega x r p b 2 4 y on sim j 2 v 0 y jos m jacin con jobl 2 zzab 9 u ijpudzvig 3 x 3 n r z w x l d g 9 u x 2 x i. Frame igual a false y y de card igual a false y y de trade igual a false y d igual a 1 5 1 1 0 3 6 5 9 1 0 4 4 7 5 9 5 6 1 y lang igual a en euragin igual a HTTPS por ciento 3 a por ciento 2 f por ciento 2 f por ciento 2 f v w w w eurosportes por ciento 2 f tenis por ciento 2 f bofet on will smith partido tenis torneo itfunior guión bajo esto 8 8 7 2 8 9 5 por ciento 2 f stories html y sesión y d igual a 7 e 1 1 6 7 a 5 6 8 9 9 3 2 6 c 3 b 0 4 c c 7 9 2 9 c b 6 0 3 f 3 a 4 a e 6 6 y tescrename igual a eurosport guión bajo es y cim igual a la itiw y ex versión igual a 8 3 6 e 1 d 2 f 0 8 d 0 5 por ciento 3 a 1 6 4 9 2 2 6 2 0 1 9 2 5 y uidz igual a 550 px kohame le pegó un bofetón en toda regla ancra tras perder en el itf junior de acra. La agresión provocó un gran revuelo en el encuentro e incluso hay más imágenes de un conato de pelea masiva posterior. El final de partido más surrealista, el robo más grande que he visto en el tenis. El final de partido más surrealista, el robo más grande que he visto en el tenis. Tenis Oscar Leiva gana. A T.P. Houston el final de partido más surrealista. El robo más grande que he visto en el tenis, A.C.11 H.E.O.R.A.S.H.T.T.P.S. Emoticono cara de disgusto barra platform twitter com barra embed barra tweet html, C.C.C.C.E.O.R.A.S.P.S. Twitter-Wiet-1 y fichas igual a www.eurosportesport.com www.eurosport.com Bofetón de un tenista a otro en un torneo tenis Oscar Leiva gana Oscar Leiva Medvedev tenista estará fuera de las pistas dos meses para operarse de una hernia Oscar Leiva ciudad deportes tenistas y más El dinero que ha ganado Carlos Alcaraz Oscar Leiva Tenistas y tenis como deporte de España Madrid de Ayuso Oscar Leiva Miami Open 2022 Fritz y Alcaraz acentúan la democratización de los Masters 1000 El dominio del Big 4 fue aplastante entre 2008 y 2016 pero desde 2017 se han disparado los nuevos campeones tenis Oscar Leiva gana Carlos Alcaraz besa el trofeo Budsback Holtz como ganador del Masters Carlos Alcaraz besa el trofeo Budsback Holtz como ganador del Masters 1000 de Miami F Carlos Petoril 6 de abril de 2022 7 y 37 CEST Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whatsapp Enviar por e-mail 1 Mostrar comentarios El mes de marzo llegó a su fin y el circuito ATP dejó atrás los dos primeros Masters 1000 de la temporada Como ya sucediese en Indian Wells con Tyler Fritz El flamante triunfo de Carlos Alcaraz en Miami también ha dejado un nuevo campeón en la categoría Tenis Oscar Leiva gana algo que viene siendo tendencia en el último lustro y que invita a la reflexión Siempre se pone el foco, no sin razón, en que el Big 3, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer Ha tiranizado los Grand Slams, privando a varias generaciones de tenistas de poder ganarlos y dejando tan solo un pequeño resquicio a unos pocos que osaron, puntualmente, privarles del éxito Sin embargo, se comenta menos cuán tiránico ha sido también durante muchos años su dominio en Masters 1000 Tenis Oscar Leiva gana En esta ecuación es justo hablar de Big 4 y no de Big 3, pues Andy Meri es el quinto tenista de la historia que más Masters 1000, 14, ha conseguido Solo por detrás que los tres de siempre y Agassi, tenis Oscar Leiva gana cosechando todos esos títulos precisamente en el intervalo más dictatorial del cuarteto Formado por el propio jugador escocés y sus tres inseparables coetáneos Para definir el dominio de los cuatro fantásticos en dicha franja temporal partiremos del primer título de Merien en Cincinnati 2008 hasta el último, en Paris-Bercy 2016 Es a partir de ese momento, al comenzar 2017, cuando el abanico se abre casi por completo, recordando este periodo a aquellos tiempos en los que el Big 4 todavía no había entrado en escena y la democratización en el reparto de estos títulos era lo habitual Entre el primer y decimocuarto trofeo de Meri se disputaron 75 torneos de Masters 1000, de los cuales 66 se los llevó a sus vitrinas el Big 4, un aplastante 88% de efectividad De esas 66 conquistas, el reparto quedó con Djokovic tenis Oscar Leiva gana como principal jerarca con 26 títulos, seguido de Nadal con 16, Meri con los ya mencionados 14 y de Fedarar con 10 Tan solo nueve se escaparon de sus garras en un periodo de tiempo que abarca más de siete temporadas De esos nueve trofeos, seis significaron nuevos campeones de Masters 1000 y tan solo uno, Tsonga, consiguió repetir hazaña, precisamente en estos siete años Ningún tenista que figura en esta lista volvió a ganar un Masters 1000 Para más Inri, hay otro dato demoledor que acentúa, aún más si cabe, el dominio del Big 4 en las siete temporadas completas que se disputaron entre 2009 y 2016 En tres de ellas, 2011, 2013 y 2015, acapararon todos y cada uno de los torneos de la categoría, aunque solamente en 2011 los cuatro ganaron al menos un título Ambas estadísticas no se han vuelto a repetir desde entonces tenis Oscar Leiva gana El rodillo, al llegar 2017, dejó de ser tal Pese a que comenzase con Roger Fedarar y Rafa Nadal ganando los primeros cuatro Masters 1000 de la temporada, 2017 fue el año en el que la tendencia comenzó a cambiar Alexander Zverev se alzó como con su primer título en Roma y se convirtió en uno de los muchos nuevos campeones que estaban por venir Tenis Oscar Leiva gana Las circunstancias en el circuito en el último lustro han cambiado, lo que ha posibilitado a un muy amplio grupo de tenistas sumar a su palmarés trofeos que antes eran monopolizados por los cuatro fantásticos La realidad es que incluso en un gran año para Fedarar como fue 2017, tenis Oscar Leiva gana El suizo ya comenzó a dosificarse y seleccionar sus torneos con extrema cautela, antes de encadenar tres operaciones de rodilla en los últimos dos años Por su parte, Djokovic y Nadal también han tenido diferentes lesiones, especialmente el balear, y han reducido su calendario, y que decir de Andy Meri, cuya lesión de cadera estuvo a punto de retirarle de las pistas y que hace que hoy en día todavía no sea candidato a títulos de esta envergadura Frente a esta tesitura, nos encontramos con que, pese a seguir añadiendo copas a sus vitrinas, la tiranía del Big 4 en Masters 1000 queda muy lejos de ser la de antaño Djokovic ha sumado en este espacio de tiempo ocho títulos, por los siete de Nadal y los cuatro de Fedarar, con Meri con su contador a cero desde Paris Versi 2016 Del 88% de torneos ganados, por unos y otros, se ha pasado a un 45% Un descenso que han aprovechado muchos tenistas para sumarse a la lista de nuevos ganadores Solo Zverev y Medvedev repiten De los 14 ganadores noveles que ha tenido el circuito en menos de un lustro, solo Zverev, 5, y Medvedev, 4, han ganado más de un título En 40 torneos, el COVID impidió en 2020 que la muestra pudiese ser mayor, únicamente ellos dos y el Big 3 han sumado múltiples Masters 1000 Todo ello en 35 certámenes menos que en la anterior etapa analizada, que han bastado para ver a más campeones diferentes, 17, incluyendo al Big 4, que entre Cincinnati 2008 y Paris Versi 2016, 12 Todo hay que decirlo, de las 21 finales que han resultado en victorias en Masters 1000 ajenas al Big 4, en tan solo en 6 Alguno de ellos estuvo al otro lado de la red, Fedarar en 3, Djokovic en 2 y Nadal en 1, un pobre 28,5% de desenlaces con alguno de sus miembros en contra Tenis Oscar Leiva gana Para contextualizar más por qué el abanico de ganadores se ha abierto tanto, hay que acudir al número de participaciones del Big 4 en estos 40 torneos Djokovic ha jugado 26, 65% de participación, Nadal 25, 62,5%, Fedarar 15, 37,5%, y Meri 13, 32,5% Lo del británico es especialmente sangrante, pues no hay dato más revelador del hecho de que hace tiempo que dejó de ser una amenaza a este nivel que no haber llegado a ningunos cuartos de final desde 2016 Los datos no mienten El otrora imperio del Big 4 en Masters 1000 ya no es tal, y las diferentes etapas en las que se encuentran sus carreras y la ausencia de grandes dominadores en las nuevas generaciones más allá de Medvedeviz Zverev ha abierto paso a una cantidad de jugadores que cinco años atrás hubiese sido difícil pensar en que pudieran conquistar triunfos de semejante envergadura Los Grand Slams y el tenis a cinco sets son prácticamente un deporte distinto Nadal y Djokovic todavía hacen de ellos un territorio casi inexpugnable, a falta de que el buen hacer de Medvedev, un paso delante de Zverev o Tzitzipas u otro joven o la fulgurante irrupción de Carlos Alcaraz digan lo contrario En cambio, en el escalón inferior la anarquía es, cada vez más, la nota predominante Los Masters 1000 buscan nuevos jerarcas Tenis Adriana Fraam Tenis 2015 Tenis Miami Open Carlos Alcaraz Polideportivo Miami Open Carlos Alcaraz le quita la corona a Urcas y jugará su primera final de Masters 1000 en Miami Miami Open Carlos Alcaraz da un salto de 120 puestos en un año, del 132 al 12 tenis Alcaraz, mi abuelo siempre me ha dicho que me enfoque en las tres C, cabeza, corazón y cojones, ver enlaces de interés Con información de marca Relacionadas Bofetón de un tenista a otro en un torneo tenis Oscar Leiva gana Oscar Leiva Medvedev tenista estará fuera de las pistas dos meses para operarse de una hernia Oscar Leiva Ciudad Deportes Tenistas y más El dinero que ha ganado Carlos Alcaraz Oscar Leiva Tenistas y tenis como deporte de España Madrid de Ayuso Oscar Leiva Navegación de entradas Entrada anterior Entradas relacionadas Oscar Leiva Oscar Leiva tenis ténicas del tenis Deja un comentario barra curiosidades del tenis barra por Oscar Leiva 2021 Oscar Leiva Ciudad España Madrid Pepe Panamá Dubai Miami Copa Davis Oscar Leiva Oscar Leiva tenis más técnicas de juego del tenis Deja un comentario barra curiosidades del tenis barra por Oscar Leiva 2021 Oscar Leiva Oscar Leiva Ciudad España Madrid Pepe Panamá Dubai Miami Copa Davis 2021 Oscar Leiva Ciudad España Madrid Pepe Panamá Serge Bufi PSU 2021 Oscar Leiva Ciudad España Madrid Pepe Panamá 2022 Oscar Leiva Ciudad España Madrid Pepe Panamá